saludos amigos a este su canal team urbano antes de comenzar con el vídeo te voy a pedir que te suscribas a nuestro canal le des me gusta nuestro contenido y compartas con tus amigos se hacía extraño que bad bonnie no había vuelto a publicar en su instagram en ninguna red social últimamente y todos nos preguntaban dónde estaba metido a bonnie él lo explica en un artículo de la revista times publicado recientemente bad bonnie habla sobre las protestas de black life matter viviendo en un mundo como éste ninguno de nosotros puede respirar su declaración completa está escrita como una canción en un mundo como éste escribe ninguno de nosotros puede respirar a continuación perdonen perdonen mi silencio pero ni estoy creyendo lo que pasa quizás es porque sólo veo corazones más me engañaron en mi casa que todos somos iguales sin importar la raza religión apellido a que un hermano se le abraza les juro que no me siento bien ni bien me puedo expresar les juro que me duele y me duele hasta pensar que hoy aún por el color de piel a alguien lo pueden matar en un mundo así yo tampoco puedo respirar fk donald trump presidente del racismo tu odio y tiranía eso sí es terrorismo que la lucha no pare que nadie baje su puño que sepan que estamos en casa que éste es nuestro terruño recuerdo al niño que tenía pelo malo le decían igual que a mis vecinos negros y ellos también se lo creían malo malo es aquel que piensa eso todavía sin saber que por sus venas corre la misma sangre que la mía quien te enseñó a hacer así porque no quieres cambiar quizás es culpa de la prensa por nunca decir la verdad o las clases de historias que nos cuentan que no cuentan la realidad y muestran a los negros de esclavos con tanta normalidad y descubrimientos le llamaron a la brutalidad de asesinar y de humillar a los de otro color que 500 años después sigue arrastrando el dolor el odio no mata al odio eso lo hace peor pero en un mundo así quien quiere dar su amor si fuera por mí nada de esto pasara si fuera por mí nada de esto existiera nadie conoce a nadie por mirarlo a la cara nadie conoce a nadie por cómo se mira por fuera perdonen que mi furia hoy sea silente perdonen por hoy sentirme impotente les juro que les amo y siempre estaré con mi gente pero que ustedes siempre luchen eso es lo importante nunca esperen por artistas ni por héroes ficticios ustedes son quienes tienen el poder enseñarle a tu hijo a tu hija a respetar y amar sin importar el color de piel educa a quienes parecen no saber sobre la historia de sufrimiento y lucha que ha tenido la gente negra sobre las injusticias con las que cargamos por siglos tal vez hoy no cambiamos el mundo pero mañana haremos la diferencia black life matter bad bunny se ha caracterizado en los últimos tiempos de siempre dar la cara cuando hay una situación de injusticia siempre lo vimos fuimos testigos en la lucha en puerto rico contra el gobernador él fue uno de los primeros que dijo presente y se ve que una persona sensible con su gente siempre está ahí dando la cara en todas las situaciones esta no era de esperarse que él diera su opinión en esa línea porque es una situación bastante fuerte que está pasando a nivel mundial con esto de el racismo y todo eso estas son palabras sinceras expresadas por bad bunny a la revista time si quiere ver el reportaje completo puedes dirigirte a la página de time ahí está todo completo también este fragmento que te leí fue básicamente sus expresiones porque lo otro es un poco de la historia de bad bunny que yo que yo expresa ahí y nada eso es todo por hoy si te gustó el vídeo solo suscríbete a nuestro canal dale me gusta activa la campanita para que siempre estés al día de los vídeos nuevos y nos vemos en un próximo vídeo no 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 no